Al calor del fuego, con algo donde tomar asiento y contemplar la parrilla, varios vecinos de Palermo salieron a la vereda a disfrutar el almuerzo del Día de los Trabajadores. Medio tanque, termo y mate, es una tradición uruguaya. En su feriado, este trabajador vendió asado, pulpón, chorizo, pollo y verduras a la parrilla. Entre semana, ¿qué es lo que hace? Yo soy oficial albañil, hago trabajos particulares, me dedico solamente a trabajos particulares y electricista. Prácticamente en cada cuadra de la calle Isla de Flores se armaron asados en la vereda. Estamos acá para disfrutar este momento que es nuestro, el primero de mayo y pensar bien. ¿Qué ponen en el medio tanque? Tenemos chorizo, una tira de asado y unas carnes ahí medias gorditas para no andar complicándole la vida con asado. Sin apuro, ¿no? Sí, sin apuro, tranquilo igual, aunque mi vieja se está por ir ahora, así que lo tengo que apurar porque si no me mata. Esta es una calle muy agitada, siempre hay reunión, encuentro, los vecinos se sientan en la vereda. Pasamos lindo. ¿Quiénes están invitados? La familia, la familia, somos dos. Los aderezos también son protagonistas en la parrilla. Hay una salsa criolla que es media picantona, para la gente que le gustan las cosas de afuera y fuerte. Las cosas se preparan sin sal, porque hay gente que come con sal y otras no. ¿Qué se le pone al chimichurri? Ajo, perejil, adobo y aceite. Es una especialidad suya. Sí, sí, lo hacemos siempre. No, 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 no. ¡Laברita! Gracias por ver el video.